Bienvenidos, queridos alumnos, a esta guía número 7 del taller de literatura de tercero medio. Como siempre, recordarles que deben escribir sus dudas al correo apoyo pedagógico lmr arroba gmail.com Mi nombre es Gillian Correa, recuerden que soy la profesora del taller y por favor envíen sus dudas al correo. En esta oportunidad, en la guía número 7, el objetivo es conocer el tipo de mundo real maravilloso y analizar un cuento de este mundo real maravilloso y mítico. Si ustedes se fijan en las imágenes, tenemos distintos libros, está Harry Potter, como Agua para el Chocolate, La Odisea, Cien Años de Soledad, Hércules. ¿Qué tienen de común estos mundos? Bueno, estos mundos tienen la particularidad de que los seres comunes y corrientes conviven de manera natural con los seres extraños o con las anomalías que para nosotros nos resultan extrañas, como los espíritus, ¿no es cierto? Los enanos, las habas, pero es un mundo donde lo extraño es lo normal. Entonces, uno podría estar en una sala de clases, por ejemplo, y un enano puede entrar y sentarse y seguir la clase con nosotros y a nosotros no nos asombraría. Eso sería un mundo real maravilloso. Por lo tanto, este mundo tiene sus leyes propias. Vamos a explicar un poco, por ejemplo, en la Odisea, porque es el mundo mítico, pertenece al real maravilloso, es mítico. Porque aquí Odiseo, Ulises, convive con dioses, con seres sobrenaturales, con sirenas, ¿no es cierto?, con este monstruo de un solo ojo. Y a nadie le parece extraño. Es natural. Él necesita regresar a Ítaca y en este viaje, tema del viaje en tercero medio, y a este viaje se le van presentando distintos seres. Y no es que lo sorprendan, sino que son parte del mundo de la Odisea. Lo mismo que en la Iliada. La Iliada es un texto de Homero también que habla de los dioses. La Iliada comienza como una guerra de diosas y los hombres conviven con un semidioce. Aquiles es un semidios. A nadie le llama la atención. Los dioses siempre están presentes y conviven con los humanos. Por lo tanto, estamos frente al mundo mítico con las leyes del mundo real maravilloso, donde lo extraño es lo común. En el caso de Harry Potter también. Es cierto que en una parte hay una extrañeza de parte de la familia de Harry Potter, pero ellos saben que vienen de un linaje de magos. Por lo tanto, entrar a esta escuela, ¿no es cierto?, con todos estos elementos maravillosos también pertenecen a la cotidianidad. En Cien Años de Soledad, lo mismo. Los seres extraños, los seres anómalos o las situaciones anómalas conviven de manera natural con la gente del pueblo. Este magondo que se construye a partir de Aureliano Buendía y Úrsula es un mundo real maravilloso. Los espíritus conviven con ellos, las almas conviven con ellos y a nadie les sorprende. En algún minuto el pueblo no tiene memoria y tiene que nombrar a las cosas, ponerle etiqueta a las cosas para no olvidarse. Eso también es una característica del mundo real maravilloso. Estos seres, por ejemplo, este cancerbero de tres cabezas que está a las puertas del infierno. Aquiles, Ulises, los dioses, pueden viajar a los infiernos. Podrían. En el caso de Hércules, viaja a los infiernos. Ahí está, vemos el personaje de Hades. Cuando muere su amada, él viaja a los infiernos y vuelve. Bueno, eso pertenece al mundo real maravilloso. Ningún humano puede viajar a los infiernos y volver, ¿cierto? Sin que cause extrañeza. Bueno, en el mundo real maravilloso, en esta animación, nada es extraño. Por lo tanto, el mundo de lo real maravilloso y de lo mítico, todo lo extraño es común. A nadie le sorprendería. El mundo real maravilloso no representa una amenaza para la realidad, sino que existe en un plano propio y aislado con leyes válidas solo para su contexto. Que es lo que yo expliqué en el PPT anterior, ¿no es cierto? En este mundo no se quebrantan leyes. Ya, aquí no hay una transgresión. Aquí la transgresión es lo normal. Las personas vuelan, existe la magia, existen los dioses, existen las hadas. Y a nadie le importa porque conviven de una manera natural. Está súper claro en El Señor de los Anillos, un libro muy bueno, que a mí me fascinó. Así como a muchos de ustedes les puede haber fascinado Harry Potter, ¿no es cierto? Entonces, ese es el mundo real maravilloso donde lo anómalo, lo extraño, la transgresión es lo normal. Tenemos en la leyenda chilena el mundo mítico, un mundo real maravilloso, el trauco. El trauco es una historia que justifica los embarazos en la isla de Chiloé. Esto es una historia real. A partir de estos embarazos no deseados, que vienen de violaciones muchas veces, las chicas que quedaban embarazadas, nadie sabía quién era el padre. Eso es una realidad muy cruda. Entonces, se inventó el trauco para justificar estos embarazos. Y a partir de ese hecho real, el hecho real son los embarazos, ¿no es cierto? Estos abusos que había detrás de estos embarazos también. También aparece la figura del trauco justificando este hecho natural. A nadie le sorprende, estamos hablando de un Chiloé antiguo, la existencia del trauco, igual que del Caleuche. Nosotros en la leyenda del sur también tenemos nuestro mundo mítico, real maravilloso, y está representado en los cuentos de Chiloé. Yo los invito a investigar sobre la literatura que se da abundante en Chiloé. Se van a sorprender porque hay muchas historias que parten de un hecho real y terminan siendo un mundo real maravilloso donde la gente convive con estas historias y no les sorprende, lo dan como un hecho real. En esta oportunidad ustedes tenían que leer el ahogado más hermoso del mundo, un cuento de Gabriel García Márquez que habla de un ahogado que lo encuentran los niños, ¿no es cierto? Al verlo en el mar, piensan primero que es un buque de guerra, luego piensan que es una ballena y luego descubren que es un ahogado. Y aquí viene la primera característica del mundo real maravilloso. Ellos comienzan y juegan toda la tarde enterrándolo y desenterrándolo al ahogado. Eso ya es una característica. Porque si en el mundo cotidiano algunos niños se encontraran con un muerto en la playa van inmediatamente a decirle a sus padres o a la policía. Aquí no. Aquí los niños lo encuentran normal y comienzan a jugar con este ahogado hasta que los adultos lo encuentran y lo cargan hasta llevarlo al pueblo. Se va relatando cómo el ahogado entra en la vida del pueblo y se comienza a preguntar de dónde es. Gabriel García Márquez relata que este pueblo es pequeño, vive muy poca gente, ¿no es cierto? Nos habla del espacio físico del pueblo, asocia un par de preguntas. Dice que hay unas 20 casas con patios de piedra, sin flores. Un mundo desértico, un pueblo desértico, la tierra era escasa. Incluso las madres tenían temor de que el viento se llevara a los niños, ¿ya? Y a los muertos que les iban causando daños los tiraban por los acantilados. Es decir, ya hay una referencia a otros ahogados. Por lo tanto, cuando encontraron al ahogado bastó que se miraran unos con otros para saber que ninguno de ellos era el ahogado y que nadie faltaba. Aquella noche los hombres salieron a averiguar en otros pueblos vecinos si el muerto, el ahogado, era de ellos. Mientras tanto, las mujeres se quedaron con este ahogado, limpiándolo, ¿no es cierto? Mirándolo, observándolo y, por supuesto, elucubrando cosas con respecto a este ahogado, quién era, de dónde venía. Por lo tanto, el cuento en una gran parte se da con este relato y estas ideas que tienen las mujeres de este ahogado. Se abre la imaginación con este hombre, este ahogado que era grande. Las mujeres estaban fascinadas por su desproporción y su hermosura textual. Las mujeres decidieron entonces hacerle unos pantalones con un buen pedazo de vela cangreja y una camisa de bramante de novia. Es decir, el pedazo de vela es de los barcos, ¿no es cierto? Y mientras cosían la ropa para el cadáver de este ahogado, se iban haciendo preguntas sobre la vida de este hombre. Finalmente, estaban muy impactadas por la belleza y la hermosura de este ahogado. Una de las mujeres más viejas, no tan impactada con la belleza y la hermosura de este hombre, lo queda mirando y tranquilamente le dice, tiene cara de Esteban, ¿cierto? Mientras las más jóvenes fantaseaban con él, ella le da un nombre. Este también es una característica del cuento, la humanización. Humanizar a este ahogado, darle un nombre. Gabriel García Márquez, detrás de esto, humaniza a este protagonista. Mientras van tratando de vestir al ahogado a Esteban, se dan cuenta que no pueden ponerlo en ninguna parte y se resignan a ponerlo en el suelo. Y comienzan a pensar, ¿cómo habría sido la vida de Esteban cuando estaba vivo? ¿Cómo habría vivido él con ese cuerpo tan desproporcionado, tan grande? ¿Habría evitado sentarse en la silla? A lo mejor se habría sentido vergonzado de su porte, porque era descomunal, así lo describía. Por lo tanto, comienzan a hacerse interrogantes y se comienzan a hacer una idea triste, a lo mejor, de cómo había sido la vida de Esteban. En la última parte del cuento, Gabriel García Márquez le da voz a este Esteban. Hay una parte en el relato en que es Esteban el que habla. Por lo tanto, se habla a sí mismo y pide disculpas por la desproporción de su cuerpo. Ya hay una pregunta con respecto a eso. El cuento tenían que irlo leyendo de manera parcelada, bien atento, para poder ver todas las características que tiene el mundo real, maravilloso y mítico. Es un cuento muy hermoso, es un cuento que a mí es uno de los cuentos que más me gusta de Gabriel García Márquez. Hay otros. En De Amor y Otros Demonios también, ahí hay una historia, el mismo nombre lo dice, ¿no es cierto? Donde se ve lo real maravilloso. También hay un cuento sobre los ángeles, un ángel caído. Es bueno, quiero que investiguen sobre los textos de Gabriel García Márquez. Se van a sorprender y los invito a leerlos porque realmente son muy tiernos en la forma de narrar. Para mí, personalmente, Gabriel García Márquez es un gran expositor de El Mundo Real Maravilloso. Aunque el padre de El Mundo Real Maravilloso, tenemos que decirlo, es Alejo Carpentier con Viaje a la Semilla. Sin embargo, Gabriel García Márquez escribe de una manera soberbia. No por nada se ganó el premio Nobel de Literatura. Y aquí venían las preguntas. Ustedes tenían que desarrollarlas. Yo les voy a dar las respuestas que ustedes tenían que más o menos dar. La pregunta número uno es, ¿qué pensaron los niños a ver este promontorio oscuro, sigiloso, que se acercaba por el mar? Bueno, que era un barco enemigo, después pensaron que era una ballena y después se dieron cuenta de que era un ahogado y pasaron todo el día y toda la tarde jugando con él. Eso es lo anómalo asociado a lo cotidiano. A los niños no les sorprende el ahogado. Juegan con él, ¿cierto? En la pregunta número dos, ¿qué notaron los hombres en el ahogado? Que era muy pesado, que pesaba demasiado. Entonces se dijeron que tal vez el tiempo a la deriva y el agua se le había metido en los huesos. ¿Cómo se describe el pueblo? Ya lo había dicho anteriormente, el pueblo es desértico, es pocas casas, 20 casas, patios sin piedras, ¿no es cierto? La tierra era escasa, las madres tenían miedo de que el viento se llevara a los niños, pero el mar era manso y pródigo. Es decir, un mar tranquilo y pródigo en el sentido de que ellos eran pescadores. Por lo tanto hay un contraste ahí entre lo que es la tierra y lo que se va sucediendo con la característica de los personajes, porque los personajes son bondadosos. ¿Por qué los hombres esa noche no salieron a trabajar? Bueno, porque se fueron a otros pueblos, como el ahogado no era de ellos, se fueron a otros pueblos a averiguar de quién era. Y las mujeres se quedaron con este ahogado. Bueno, ¿y qué pensaban las mujeres? La pregunta número 5, si aquel hombre hubiera vivido en el pueblo. Bueno, que su casa habría sido la más grande, con las puertas más anchas, el techo más alto, el piso más firme. Pensaban que habría tenido tanta autoridad y que hubiera sacado los peces del mar con solo llamarlos por su nombre. Y habría puesto tanto empeño en el trabajo que hubiera hecho brotar manantiales de entre las piedras. Más áridas y hubiera podido sembrar flores en los acantilados. O sea, le dan una dimensión casi omnipotente a este ahogado, ¿no es cierto? Si es que hubiese vivido en el pueblo. Aquí las mujeres son importantes en cuanto a la imaginación que tienen con respecto a este ahogado. Pero si nosotros hablamos más profundo, son mujeres amorosas, ¿cierto? Empáticas. Están ahí, velándolo, atendiéndolo. ¿Por qué las mujeres al contemplar al ahogado terminaron por repudiar en el fondo de sus corazones a sus esposos? Bueno, porque pensaban que sus maridos no serían capaces de hacer en toda una vida lo que aquel ahogado era capaz de hacer en una noche. ¿No es cierto? ¿Quién le da un nombre al ahogado? La mujer más vieja. La mujer más vieja se detiene, lo mira, no está tan entusiasmada ni enamorada como las otras chiquillas. Y le da un nombre, Esteban, segunda humanización del ahogado. Es un humano, le da ese carácter, tiene un nombre. El nombre es súper importante, el nombre nos nomina. ¿No es cierto? Nos dice quiénes somos y cómo somos. Se dice que los nombres representan todo nuestro sentir. ¿Qué fue lo que concluyeron las mujeres a partir de reflexiones? Cuando lo estaban vistiendo, cuando lo estaban ahí tratando de vestirlo, tratando de mejorar su aspecto, no mejorar su aspecto, era hermoso. Pero en cuanto a poder velarlo, comenzaron a pensar cómo habría sido la vida de este ahogado en el lugar de donde venía. Entonces ellas pensaron que podría haber sido infeliz, porque con ese cuerpo descomunal a lo mejor estorbaba. Entonces lo vieron condenado a pasar de medio lado por las puertas, a siempre pegarse en los travesaños, a permanecer de pie en las visitas sin saber qué hacer con sus tiernas y rosadas manos. ¿No es cierto? Mientras la dueña de quizá alguna casa lo invitaba a sentarse, pero en el fondo suplicaba que no, porque le iba a romper la silla. Por lo tanto comienzan a ponerse en el lugar de él y concluyeron que a lo mejor no había sido muy feliz con ese cuerpo desproporcionado y gigante. Tercera característica de empatía y humanización por este ahogado que está... ¿Qué sucedió con las mujeres inmediatamente después que taparon la cara? Vino la pena. ¿No es cierto? Es como cuando uno cierra el féretro. Cuando se cierra, cuando se tapa el rostro de quien se va, es el fin. ¿No es cierto? Y se abre el corazón y la pena. Y la pena empieza a salir y el llanto y se quiebra el corazón, las grietas del corazón, las llama Gabriel García Márquez. Entonces lo lloraron, empezaron a llorar, ¿no es cierto? Hicieron suyo. Cuando los hombres volvieron y dijeron que el ahogado no era de ninguno de los pueblos vecinos, ellas sintieron un vacío de júbilo entre las lágrimas. Dijeron, bendito sea Dios. Ellos suspiraron, este es nuestro ahogado, por lo tanto, el llorarlo era mucho más significativo. El ahogado, Esteban, era de ellos. ¿Cuál es la actitud de los hombres frente a los sentimientos que el ahogado despiertan en las mujeres? Los hombres se ponen medio celosos. ¿Sí? Empiezan las suspicacias con respecto a este hombre tan perfecto, tan hermoso, tan grande. Y lo único que querían era deshacerse de este ahogado. Sin embargo, frente a esa actitud, una de las muchachas destapa, le saca el velo de la cara. Y los hombres lo ven porque no lo habían visto bien arreglado. Ellos se fueron a buscar a otros pueblos de donde les ahogado, por lo tanto, no lo habían visto. Y cuando la mujer destapa el rostro de este hombre, bueno, los hombres también quedan espasmados por la belleza y por la descomunal proporción de este ahogado. ¿Qué piensa y siente Esteban? Aquí es donde se le da voz a este ahogado. Es aquí la parte interesante que nos introduce el narrador. La voz del propio Esteban, ¿no es cierto? Bastó con que le quitaran el pañuelo de la cara para darse cuenta que él estaba avergonzado. Que no tenía la culpa de ser tan grande, ni tan pesado, ni tan hermoso. Y si hubiera sabido que aquello iba a suceder, habría buscado un lugar más discreto para ahogarse. Eso lo piensa él. En serio, dice. Me hubiera amarrado yo mismo una áncora de galeón en el cuello y hubiera trastabillado como quien no quiere la cosa por los acantilados para no andar ahora estorbando con este muerto de miércoles, como ustedes dicen, para no molestar a nadie con esta porquería de friambre que no tiene nada que ver conmigo. Es decir, él se disocia de su cuerpo muerto y de alguna manera pide disculpas. Eso también es una característica de la humanización y de la ternura que tiene este cuento. Este cuento es un cuento que a pesar de que habla de un ahogado, de un muerto, nos produce ternura. De verdad, por lo menos a mí me produce una ternura. Este cuento a mí me gusta mucho, me encanta Gabriel García Márquez. El mundo real maravilloso realmente es un mundo que atrapa. Sobre todo la escritura de Gabriel García Márquez, no por nada, es un premio Nobel. La pregunta 13, ¿qué sucedió con algunas mujeres que fueron a buscar flores en los pueblos vecinos? Bueno, regresaron con otras que no creían lo que les contaban sobre este Esteban. Y fueron por más flores y llegaron con tantas flores que la gente apenas podía caminar. La exageración también es un recurso de Gabriel García Márquez. La hipérbole que podría decirse, la hipérbole, la exageración. La pregunta 14, ¿a última hora les dolió devolverlo huérfano a las aguas? Por lo tanto, ¿qué hizo la gente del pueblo? Bueno, como sentían que este era su muerto, su ahogado, les dolió tener que devolverlo a las aguas. Por lo tanto, en un acto de amor, le dieron un padre y una madre entre los mejores. Y otros se le hicieron hermanos, tíos y primos. Así que a través de él, todos los habitantes del pueblo terminaron por ser parientes entre sí. Lo hicieron suyo, lo unieron al clan. Eso es de una ternura profunda, es de una adopción. Por lo tanto, este ahogado tiene que él lo llore, tiene padres, tiene primos, ¿no es cierto? Tiene hermanos, tiene un pueblo que lo llora. La pregunta 15 es que ustedes tenían que entregar tres razones de por qué este es un cuento real maravilloso. Y las razones están en todo el cuento. Yo elegí tres. El momento en que los niños juegan con él, se encuentran con el ahogado y juegan con él toda la tarde, enterrándolo y desenterrándolo. Ese es uno. La segunda es cuando lo tendieron en el suelo y vieron que seguía creciendo. Eso también, la facultad de seguir creciendo también es algo anómalo, pero tampoco les llamó mucho la atención. Y cómo sobrellevaba la muerte con altivez. Este ahogado que se llamaba Esteban tenía un semblante, que no tenían otros ahogados. Por lo tanto, los personajes del pueblo sienten que este ahogado es de distinto tipo y tiene distintas características. Y esta es la justificación del mundo real maravilloso. Hay más. Ustedes pudieron haber encontrado más. Estas no son las únicas. Ya, estas son las que yo elegí. Pero en cada párrafo del cuento se va dando las características del mundo real maravilloso porque de eso se trata. Con esta pauta ustedes podían revisar sus respuestas, cómo son de desarrollo, ¿no es cierto? Y esta pauta tiene esos ítems sobresalientes, avanzados, intermedios, básicos, no probados. Pero yo estoy segura de que ustedes se habrán fascinado de igual manera que yo con este cuento y habrán respondido sus preguntas de manera sobresaliente. Como actividad 3, esto es una tarea, ya, ustedes tienen que escribir un relato pequeño, pequeño, no les estoy pidiendo un cuento, no les estoy pidiendo algo como lo que hace Gabriel García Márquez. Aunque estoy segura que por ahí en el taller de literatura habrá mucho más que un Gabriel García Márquez. Hay escritores en potencia entre ustedes. Confíen en la escritura, escriban un pequeño relato con las características de este mundo real maravilloso. Ustedes tienen mucha imaginación, así es que adelante a escribir este cuento. Recuerden que tienen que haber escrito uno de cotidiano, uno de ciencia ficción, ahora tienen que escribir un mundo real maravilloso. Estos cuentos yo se los voy a pedir, una vez que volvamos a clase, estos cuentos van a ser pedidos. Bueno, chiquillos, deben guardar esta guía, ¿no es cierto?, porque es un trabajo literario que estamos haciendo. En la próxima cápsula veremos el mundo, en este mundo, a ver, recuerden, vimos el cotidiano, el de ciencia ficción, el real maravilloso. Nos falta el mundo fantástico, otro mundo muy interesante. Ahí hay otras leyes que diferencian al mundo fantástico del mundo real maravilloso. Los espero para otra cápsula, les mando un abrazo, cuídense y espero que pronto volvamos a vernos.